hola a todos y bienvenidos a un nuevo adelanto del parche 7.13 en las aventuras de perla mi nombre es juanín y el día de hoy quiero invitarlos a echar un vistazo rápido al crisol de luz abisal tras algunas misiones en argus van a poder acceder al crisol de luz abisal con el cual van a poder personalizar las reliquias que tengan equipadas en su artefacto cada reliquia va a tener tres niveles de personalización y van a estar accesibles cuando tu nivel de artefacto sea 61 o superior el crisol va a mostrar las reliquias en el artefacto que lleves equipado y te mostrará las mejoras de luz y sombra que puedes elegir sólo puedes elegir una por nivel así que tendrás que ser cuidadoso con tu elección mientras que el primer nivel te permite un aumento básico de 5 niveles de objeto en tu artefacto el segundo nivel por lo general te permitirá obtener un efecto de combate pasivo que te otorga sanación o agrega daño de sombra a tus ataques el tercer nivel te permitirá poner un rango extra alguno de los rasgos existentes en el artefacto si quieres echar un vistazo a las mejoras de luz y sombra de una reliquia en tu inventario simplemente pon la reliquia en el cuarto espacio de la interfaz desde tu inventario para poder ver las mejoras disponibles esta característica aún está en desarrollo así que asegúrate de echar un vistazo a nuestro resumen de contenido del parche 7.3 en nuestro fansite en lasaventuracpl.com para ver más detalles muchas gracias por ver este vídeo darnos un me gusta y suscribirte a nuestro canal y nos vemos en Azeroth